Bueno, nosotros regresamos y hoy regresamos con invitados, miren lo que yo tengo aquí en mis manos y es precisamente, tenemos invitados en esta tarde de una tarde con CNC Les cuento que estamos con Mello, ¿cierto? y con Dubán Dos pelados jovencitos, obviamente súper talentosos que nos vienen a deleitar con el género urbano súper fusionado, con pop, con merengue, con mejor show, de todo así que a Dubán y a Mello, muy buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes a ustedes por invitarnos y fue chévere por estar aquí y compartiéndonos con ustedes y con toda la gente de acá que nos está viendo Bueno, eso está muy bien, pero hablemos un poquito Dubán, ¿de dónde es? y Mello, ¿de dónde es? y ¿por qué sus apuntas? Yo soy Dubán LR, mi tierra natal es Medellín y llegué a Cali ya hace 12 años que vengo trabajando con Mello, La Magia en el beat hace 6 años y pues venimos trabajando fuerte Bueno, El Mello, La Magia en el beat El Mello, La Magia en el beat porque pues desde hace mucho tiempo algo con la música y mi hermano, mi hermano nos decían los Mellos, ¿ya? Ustedes siempre me han conocido así en el barrio pues, en muchas partes donde yo ando, como El Mello No, y La Magia en el beat es porque yo soy productor y cantante, entonces yo también tengo otros artistas que produzco Y ya, y La Magia es porque yo hago La Magia en el beat ¿Qué la hace La Magia? El producto y ustedes... Ya, completamos la... No, mejor dicho, no, no, pero bacano, no Lo importante es que los dos son artistas, son integrales y mejor dicho están dando muchísimo de qué hablar también aquí en la ciudad de Cali Hablemos como tal, desde hace cuanto ustedes dos están juntos y están produciendo todos estos temas que ya también hemos tenido la oportunidad de disfrutar Pues nuestra carrera empieza, la mía empieza cuando yo conozco a El Mello, La Magia en el beat, en el 2006 Ya él venía trabajando fuerte, fuerte con muchos grupos, ya había ganado el concurso de un misterio Había atorado un círculo de fuego, cuando yo conozco a El Mello, La Magia en el beat, Andrés, pues inicia mi carrera con él Y ya la parte de... Bueno, ya llevamos seis años trabajando en El Mello y Duan, ahorita estamos, ya sacamos un álbum que fue El Mello y Duan de Mistake Donde apareció varias artistas en el beat, bueno le hicimos bastante promoción, trabajamos con una empresa que era ejecutado sus producciones Estuvimos moviéndonos bastante, y pues nos dimos un descansito, por problemas que tuvimos, pero pues ahorita ya vamos a retomar lo que es la carrera de El Mello y Duan Y estamos promocionando esta canción que viene pegada, picada loca, y pues ya pronto esperan el disco que viene bien fuerte, dentro de dos meses sale el disco ¿Picada loca? ¿Y a cuál de los dos le salió la picada loca? A ver, ¿cuál de los dos le salió la picada loca? ¿Cómo dice picada loca? Dice, dice... Bien picada loca, que la seduzcan, que la lleve al cine, que la lleve a bailar Bien picada loca, conmigo sea loca, sabe que le robo los besitos en la boca, bien picada loca, conmigo sea loca, sabe que le robo los besitos en la boca, en la boca Uy, yeah, yeah Fue bien Bueno, y ¿de dónde salen las letras de estas canciones? ¿Cómo hacen para crear este tipo de letras? ¿De dónde sale esa imaginación y la inspiración que tienen para...? Bueno, pues... Si, lo que son las partes de coro, cantadas, las hace El Mello, y lo que es rapeo en sí, las hago yo O sea, también individualmente, cada uno trabaja en su parte de lo que es la letra, y nos ponemos, bueno, opiniones y bueno Y sacamos el tema Muy bacano Me parece espectacular Yo sé que ese Moricho con ese título De la canción Va a pegar Va a pegar fuerte La letra también se escucha Súper chévere Pero bueno En este momento está la canción Como tal Usted nos trajeron también La canción ¿Verdad? Sí Por favor que nos la pongan De fondo Porque la queremos Escuchar nosotros aquí También yo sé que Los televidentes Quieren escucharla Pero aún no hay video ¿Para cuándo se espera El video de esta canción? Estamos trabajando fuerte En eso En lo que van a ser Las tomas Locales Aquí en el Valle Y pues estamos trabajando Ahorita con el grupo De cámaras Y esperamos que En un mes y medio Ya esté el lanzamiento Del video oficial Para que ustedes Lo puedan ver Muy bien Bueno ¿Dónde pueden encontrar Todos los televidentes Que están ahorita Viendolos a ustedes Redes sociales ¿En dónde tienen el contacto Para verlos en YouTube? ¿Cómo los gustan? Bueno la canción Ya está subida en YouTube La canción tiene el link De descarga Ahí la pueden descargar Está muy gratis La pueden descargar Para toda la gente El medio La maya en el vid Dubán LR Picada Loca Ya está en YouTube Ya la pueden Mejor dicho Ya está disponible Ahí si la quieren bajar Ya Yo sí la quiero bajar Sí ¿Qué proyectos vienen Para ustedes este año? Bueno se viene el proyecto Del disco Que sale Primero vamos a lanzar Pues el video De Picada Loca Esto es como una brebocas Que vamos a dar nosotros Por ahora Y ya se viene el disco En dos meses A mí me encanta el reggaetón Y le cuento que suena muy bacano Suena muy buena El ritmo que tiene Muy chévere Y la voz también No es en serio Va a estar Yo creo que los número uno Pocos han estado así Fuerte fuerte Pero chévere A mí me gusta trabajar Siempre la música Muy internacional No que se escuche En tanto local Sino más para el exterior Que pueda Mejor dicho Ser recibida En cualquier lugar del mundo Bueno y algo importante Que yo también quiero resaltar Diana A mí me encanta el reggaetón Porque soy fanática del reggaetón Yo también Pero algo muy importante Que sí me gusta Y es Que de pronto No le metas tantas Palabras feas Y Que no van como Ese tipo de reggaetón Sí no me gusta ¿El reggaetón vulgar? No Sí, el reggaetón vulgar Qué pereza Bueno, ¿qué tal? ¿Qué piensan ustedes De eso muchachos? Sí, se trata De generar música Música que llegue A todo tipo de oído No solamente al oído De choque, choque, choque Ni perreo Nada de eso Solamente tratar De que la música Sea agradable Para todos los que la escuchan Y cada día Sacar algo mejor Mejor Cada día mejorar En lo que es La música internacional Bueno, ni Ni que cabezones Por aquí Ni que tu novio Sea no sé qué Por allá O sea, nada de eso Nada de vulgaridades No, chévere Qué chévere Bueno, ¿qué factor Les va a hacer Diferentes al resto? Yo sí quiero saber eso Nosotros nos hacen Muy diferentes Muchas cosas Fuera de que somos Colombianos No sonamos Montorriqueños Ni dominicanos Somos colombianos Como venimos trayendo Aquí el material Que tenemos Picada loca Algo muy Muy obvio De Cali Que es la palabra Picada loca Y pues venimos Tradiendo la mezcla De salsatón Bachatón Merenguetón Varios ritmos Esa es la diferencia También las baladas También las baladas Pues venimos También Queríamos Pues traímos La guitarra Hoy Para mostrarles También Algo en vivo De lo que hacemos De lo que es el pop Manejamos también Música Funcional Rap Con el pop Ya Con el También Funciones con rock Con muchas cosas Bueno yo me voy a parar Por aquí Para que Nuestro Mello También tenga la oportunidad De cantarnos Un poquito Por favor Que nos cante En vivo Y en directo Para todos los televidentes De una tarde Con CNC A ver Bueno listo Vamos a tirar Esta canción Esta canción es del álbum Que viene Detente No sé O cual Vamos Dicen Sin día Bueno Sin día Una vez Primero Sin día La vez Por ahí Dile que yo estoy aquí Esperando a que vuelva Que regrese por mí Si un día La ves Por ahí Dile que yo estoy aquí Esperando a que vuelva Que regrese por mí Es que sin día Yo no creo Poder resistir Y no hay días En mi vida Que no sea infeliz Por favor Vuelve a mí Que muero lento Por ti Muero lento Por ti Yo quiero vivir Que no se vive En tus brazos Y revivir Todos esos momentos Que pasé Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti No menos Es una de las canciones Que viene en el disco Y también tengo otra Con Duván Que es Que es Vamos a ver Esta dice Detente Es con rap Dice Junto a ti ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Dime si en algún momento Cometí un error Y yo lo trato De remediar Pero no me digas Que no quieres continuar Y que no me digas Y que te vas Y que te vas De mi lado Te vas No, no, no Por favor No, no No, no No, no, no Por favor No, no No, no Oye Oye Y que si reflexiona ¿Por qué te vas? Dime si me ama O es pura fantasía No más No llores Háblame y Explícame Y el por qué Tu decisión La cual tú te marchas Y terminas En nuestra relación Si nunca te fallé ¿Por qué tu reacción? Ahora me ahogo En llato Sufrimiento Y dolor Y solo me queda decirte Mujer Adiós Detente Un momento A pensar ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Dime si en algún momento Cometí un error Y yo lo trato De remediar Pero no me digas Que no quieres continuar Y que te vas De mi lado Te vas No, no, no Por favor No, no No, no No, no, no Por favor No, no, no Bueno, vamos ¡Qué chévere! ¡Me encantó! No, espectacular Ustedes suenan muy chévere Sí, tenemos pues Bien organizado Tenemos buenas canciones Y pues esperen el álbum Que viene bien fuerte Vienen canciones Como Fanática de la Disco Se viene Se viene Oiré Que son canciones Que son muy buenas Entonces pues aquí El Melo y Duván Para ustedes Todo Cali Pero Duván Redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? Y obviamente Se quita ver esos dedos Bueno, a mi gente Toda la que quiere conocer Nuestra música En Youtube En Google O donde quiera Puede poner Buván La lírica real Y instantáneamente Le va a poner Toda la música En Melo La Magia en el Beat Y en lo que es El Melo En Facebook En Twitter Síganos El Melo De Beats O El Melo La Magia en el Beat T-H-E Melo Con doble L La Melo La Magia en el Beat Para todos Solid Records Ya saben La compañía Y pues Venimos con muchos artistas Sean Kira Antídoto Jeffrey Música Popular También Tenemos bastantes artistas Ya De todo Y para todos los gustos Ahora sí muchachos Nos vamos Se nos hagan Tiempo vafe Así es ¿Le gustó la música? Me encantó Bueno, espero Que a todos Les hayan gustado Este es LR LR.com Solid Records Bueno, nos vemos Aquí en la descripción De Anita O sea Si no te hayan cruzado Que se hayan cruzado Por la tarde Con tu sencilla Chao, chao